La comunidad Embera, sentada en Bogotá, no regresará a su territorio en los próximos días. En las tres semanas más recientes, las autoridades han detectado 248 situaciones de riesgo que involucran a menores, 91 reportes de niños solos y 30 alertas de posibles accidentes viales. La preocupación más grande es por casos de posible violencia sexual. 12 casos de posible violencia sexual contra menores Embera serán atendidos por el recién creado equipo de penalistas del distrito que busca alertar, denunciar y tomar acciones judiciales contra los agresores. El Parque Nacional no es un territorio colectivo ni un resguardo, por lo tanto no aplica la jurisdicción indígena y haremos todo para que la jurisdicción ordinaria sea mucho más eficiente. Desde el año 2021 hasta diciembre del año 2023 han fallecido 24 niños en esta comunidad, en los diferentes asentamientos, pero tenemos dificultades porque no nos permiten entrar a los equipos de salud. Hay líderes que se oponen en ese sentido y por eso ese punto de judicialización es clave. Bogotá ha destinado 5.600 millones de pesos en la atención de la comunidad y esa cifra seguirá creciendo porque todavía no hay fecha de retorno para esa comunidad. Hubo otras entidades de la nación que tienen una responsabilidad en esto que no se hicieron presentes y no presentaron un plan concreto de cómo iban a actuar para garantizar esa sostenibilidad de estas familias en el territorio de retorno. Las autoridades distritales han recibido 20 reportes de niños expuestos al consumo de droga y otros 7 por manipular elementos peligrosos. Esta semana, para que se hagan una idea, 8 niños se fueron por el canal del río Arzobispo, entre 5 y 8 años, pasaron por la estación del Polo, los vieron allá, pasaron por la estación del Virrey y terminaron en el ICBF. Están siendo impedidos por los padres de familia de asistir a los colegios y normalmente están actividades de trabajo. Además, fue creada una línea directa con residentes del sector para reportar de manera anónima casos de violencia contra menores en el Parque Nacional.